Bienvenidos al curso de inglés para trabajar en supermercados. Este video fue solicitado y aquí está. Comencemos. Mini-market, mini-mercado. To buy, comprar. To go shopping, ir de compras. To sell, vender. Store hours, horario de la tienda. Store hours, horario de la tienda. Shopping cart, carrito de compras. Shopping trolley, carrito de compras. Shopping trolley, carrito de compras. Ese es más usado en lo que es el Reino Unido, en el inglés británico. Shopping basket, canasta. Shopping basket, canasta. Bag, bolsa. Bag, bolsa. Freezer, congelador. Freezer, congelador. Fridge, refrigerador. Fridge, refrigerador. Aisle, pasillo. Aisle, pasillo. Shelf, estante. Shelf, estante. Rack, estante. Rack, estante. Product, producto. Product, producto. Packaging, envase. Packaging, envase. Barcode, código de barras. Barcode, código de barras. Nutritional information. Información nutricional. Nutritional information. Información nutricional. Clearance, sales. Ventas de liquidación. Clearance, sales. Ventas de liquidación. Grand opening cell. Rebaja por apertura. Grand opening cell. Rebaja por apertura. Close out cell. Liquidación por cierre. Close out cell. Liquidación por cierre. Price, precio. Price, precio. Half price. A mitad de precio. Health price. A mitad de precio. Percent, por ciento. Percent, por ciento. Ten percent off. Dez por ciento de descuento. Ten percent off. Dez por ciento de descuento. Lift, ascensor. Lift, ascensor. Escalator, escalera mecánica. Escalator, escalera mecánica. Warehouse, depósito. Warehouse, depósito. Supervisor, supervisor. Supervisor, supervisor. Customer, cliente. Customer, cliente. Customer, cliente. Manager, jefe. Manager, jefe. Sales assistant, asistente de ventas. Sales assistant, asistente de ventas. Checkout, check out counter, caja. Checkout counter, caja. Cash, register. Caja registradora. Cash, register. Caja registradora. Express lane, caja rápida. Express lane, caja rápida. Barcode reader, lector de código de barras. Barcode reader, lector de código de barras. Credit card, tarjeta de crédito. Credit card, tarjeta de crédito. Debit card, tarjeta de crédito. Debit card, tarjeta de crédito. Check, cheque. Check, cheque. Cash, en efectivo. Cash, en efectivo. Cash only, solo efectivo. Cash only, solo efectivo. Coin, moneda. Coin, moneda. Discount, coupon. Coupon de descuento. Discount, coupon. Coupon de descuento. Change, cambio. Change, cambio. Sales tax, impuesto de venta. Sales tax, impuesto de venta. Purchase, compra. Purchase, compra. Delivery, envío. Entrega a domicilio. Delivery, envío. Entrega a domicilio. Ticket, ticket, recibo. Ticket, ticket o recibo. Guarantee, garantía. Guarantee, garantía. Money back, guarantee. Garantía de devolución de dinero. Money back, guarantee. Garantía de devolución de dinero. Refundable, reembolsable. Refundable, reembolsable. Return policy, política de devoluciones. Return policy, política de devoluciones. Bakery, panadería. Bakery, panadería. Frozen foods, comida congelada. Frozen foods, comida congelada. Dairy products, productos lácteos. Dairy products, productos lácteos. Milk, leche. Milk, leche. Cheese, queso. Cheese, queso. Butter, mantequilla. Butter, mantequilla. Yogurt, yogur. Yogurt, yogur. Can't goods, productos enlatados. Can't goods, productos enlatados. Delicatessen, roticería. Delicatessen, roticería. Pet supplies, productos para mascotas. Cosmetics, productos cosméticos. Cosmetics, productos cosméticos. Households, goods, artículos del hogar. Households, goods, artículos del hogar. Sporting goods, artículos de deportes. Sporting goods, artículos de deportes. Beberches, bebidas. Beberches, bebidas. Fruits, fruta. Fruits, fruta. Vegetables, verduras. Vegetables, verduras. Vegetables, verduras. Meat, carne. Meat, carne. Fish, pescado. Fish, pescado. Groceries, comestibles. Groceries, comestibles. Farmacia. Podemos decir farmacia de tres formas. Podemos decir drugstore, farmacia. Drugstore, farmacia. Chemist, farmacia. Chemist, farmacia. Pharmacy, farmacia. Pharmacy, farmacia. Chemist es más usado en lo que es el inglés británico. Fresh flowers, flores frescas. Fresh flowers, flores frescas. A pound of, una libra de. A pound of, una libra de. Thirty grams, treinta gramos. Thirty grams, treinta gramos. Two pounds, dos libras. Two pounds, dos libras. A piece of, un pedazo de. O un trozo de. A piece of, un pedazo de. O un trozo de. A slice of pizza, una rebanada de pizza. A slice of pizza, una rebanada de pizza. Some olives, algunas aceitunas. Some olives, algunas aceitunas. Half a kilo, medio kilo. Half a kilo, medio kilo. Green grocery, verdulería. Green grocery, verdulería. Fruits and vegetables. Frutas y vegetales. Fruits and vegetables. Frutas y vegetales. Tomatoes, tomatoes. Tomatoes, tomates. Tomatoes, tomates. Cabbage, repollo. Cabbage, repollo. Lettles, lechuga. Lettles, lechuga. Spinac, spinaca. Spinac, spinaca. Carrots, zanahorias. Carrots, zanahorias. Onions, cebollas. Onions, cebollas. Garlic, ajo. Garlic, ajo. Cucumbers, pepinos. Cucumbers, pepinos. Avocados, aguacates. Avocados, aguacates. Apples, manzanas. Apples, manzanas. Grapefruits, comelo. Grapefruits, comelo. Oranches, naranjas. Oranches, naranjas. Grapes, uvas. Grapes, uvas. Peaches, melocotones. Peaches, melocotones. Plumes, ciruelas. Plumes, ciruelas. Watermelon, sandía. Watermelon, sandía. Potatoes, babas. Potatoes, babas. Eggplant, berenjena. Eggplant, berenjena. Zucchini, calabacín. Zucchini, calabacín. Meats, carnes en general. Meats, carnes en general. Fish, pescado. Fish, pescado. Eggs, huevos. Eggs, huevos. Bacon, tocineta. Bacon, tocineta. Seafoods, cualquier comida que viene del mar. Seafoods, cualquier comida que viene del mar. Chalfish, marisco. Chalfish, marisco. Beef, carne de vaca. Beef, carne de vaca. Pork, carne de cerdo. Pork, carne de cerdo. Chicken, pollo. Chicken, pollo. Salmon, salmón. Salmon, salmón. Tuna, atún. Tuna, atún. Squeets, calamares. Squeets, calamares. Heik, merluza. Heik, merluza. Kot, bacalao. Kot, bacalao. Wheat, trigo. Wheat, trigo. Rice, arroz. Rice, arroz. Noodles, fideos. Noodles, fideos. Bread, pan. Bread, pan. Corn, maíz. Corn, maíz. Beans, frijoles. Beans, frijoles. Chic, garbanzos. Chic, garbanzos. Peas, bisantes. Peas, bisantes. Green beans, judías, verdes. Green beans, judías, verdes. Flour, harina. Flour, harina. Walnuts, nueces. Walnuts, nueces. Almonds, almendras. Almonds, almendras. Brazil nuts, coquitos. Brazil nuts, coquitos. Now, let's talk about drinks. Water, agua. Water, agua. Juice, jugo. Juice, jugo. Beer, cerveza. Beer, cerveza. Red wine, vino tinto. Red wine, vino tinto. White wine, vino blanco. White wine, vino blanco. Lemonade, limonada. Lemonade, limonada. Coffee, café. Coffee, café. Tea, té. Tea, té. Ahora vamos a ver algunas frases y expresiones que pueden ser común en esta área de supermarkets. I usually buy all my vegetables at the market. Normalmente compro todas las verduras en el mercado. I usually buy all my vegetables at the market. Usualmente compro todas las verduras en el mercado. La cadena de supermercados más grande del país tiene el 38% del mercado. La cadena de supermercados más grande del país tiene el 38% del mercado. Let's meet in town and go shopping. Encontrémonos en el centro y vayamos de compras. Let's meet in town and go shopping. Encontrémonos en el centro y vayamos de compras. El horario de nuestras tiendas es de 9 a.m. a las 6 p.m. El horario de nuestra tienda es de 9 a.m. a las 6 p.m. Encontrarás productos enatados en el pasillo 3. Los productos más económicos generalmente están en los estantes inferiores. Los productos más económicos generalmente están en los estantes inferiores. All t-shirts are on sale for only $9.99. Todas las camisetas están en liquidación por solo $9.99. Wow, definitivamente esta área de supermercados es bastante amplia por lo que he decidido hacer una segunda parte, la cual estará disponible muy pronto. Te invito a suscribirte y activar la campanilla para que cuando suba la segunda parte seas notificado inmediatamente. Avanza desde lo más básico hasta lo más avanzado con nuestro libro inglés fluido. Te dejo el link en la descripción del video. Apóyanos dándonos tu like y coméntanos que te parece este video. Por favor comparte este video con tus amigos. Estoy segura que debe haber alguien entre tus amigos y familiares que lo necesita. Recuerda que haremos una segunda parte de este video ya que es un tema demasiado amplio y me gustaría cubrirlo completamente, poco a poco. See you later alligator. Don't forget to subscribe to this channel.